Llega ahora la pareja número 500, son Edwin, Leonardo Olarte y Vitoria Frangina representan a Milán, Italia y bailarán a los amigos por la orquesta Armando Portier. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Venga, el aplauso fuerte y esos bravos para los bailarines que representan a Milán, Italia. Gracias, pareja 500. Gracias, Vitoria.